Hacer transacciones bancarias, consultas y pagos utilizando el celular ya es posible en Colombia con los servicios de banca móvil que promueve el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco del plan Vive Digital. El Ministerio de Hacienda está trabajando con los bancos, con las instituciones financieras, con gobierno en línea para promover que los colombianos paulatinamente, progresivamente utilicemos más las tecnologías electrónicas como tecnologías de transacciones. En otra iniciativa, para registrar las transacciones financieras de 170 entidades del Estado, Minasienda creó el Sistema Integrado de Información Financiera CIF. Hacia el futuro, no solo vamos a tener más transacciones, no solo vamos a tener más CIF, sino las regalías que salen de los pozos de petróleo y de las minas de carbón y que van a todos los departamentos y municipios del país, también serán monitoreadas con sistemas electrónicos. Tecnologías en línea que promueven la transparencia, como la que permite el portal www.pte.gov.co, donde se han registrado más de 60 millones de pagos del gobierno en lo que va corrido del año, y se estima superar las 120 millones de transacciones en lo que resta del 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!